¡Eres el destino! ¡Comeró! 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 Pérdí está, bajo la 0. ¿Qué hicimos? Llegó el 0, que es una gran valla con solo porque tenemos un ciclo alto de cinco cerdos. Así que, no avancemos por. Para ganar un poco, hemos acquisido una gran valla con mucha valla. Tenerife Lagomérá. El valla va a llegar un poco. así que va a ser un poco mejor bordada, va a ser un poco más tendida, más étarquada y no es aún top bueno, al menos estamos a la voile, porque allá hay un que es el motor hier j'ai vu passer, non avant-hier, j'ai vu passer une tortue, mais je n'ai pas eu le temps de la film, c'était trop chouette, c'est la première fois que je voyais une tortue c'est la pointe sud-ouest de Tenerife, les grosses plages à touristes, parce qu'il n'y a pas de vent, et en face on devine la Gomera, où on va c'est beau le rouge, j'aime beaucoup avec le blanc et le bleu, c'est beau alors là, on arrive à la Gomera mais on a dû mettre du moteur et réduire la voile parce qu'on ne parvient pas à remonter le vent, donc le riz n'est pas mal fortement, j'ai mis deux riz, et là je suis content d'avoir un pare-brise parce que ça passe bien au-dessus ah, oh la gueule jee-haw 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vas-y Corazepilin, los habitantes de la isla tienen una relación especial con el agua y hay muchas legendas sobre el agua La primera es que el agua llegan al frío con esta buena augure y también con amor al frío Y aquí hay la segunda legendas que cuando se va a beber de agua es curativo y se attribue la salud, el amor, el bienestar y la quatría, nadie lo sabe es todo el secreto, la joie y la poesía Para los amores, si las mujeres se van a la segunda, la quatría y la sexta y los hombres en la sexta, la sexta, la sexta y la sexta, la sexta, la sexta, la sexta y van a se mariar en el año y va a la sexta, la sexta, la sexta y va a la sexta, la sexta, la sexta y va a la sexta, la sexta, la sexta y va a la sexta y va a la sexta ¡Suscríbete al canal! 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 El silbo. El silbo. El silbo, creo. Eso significa eco. ¿A dónde voy? La guagua es el gomero. Olipatio. C'est une île parodie. Un esumen simple, sí. Reprimos a mi primer guador. El silbo, comerlo. El más bello canto que una vez canto. Ese silbo. Comerlo. El silbo. 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 es el mejor clima del mundo, es verdad, aquí es más calor, creo. Hay que se cuenta, la calor de este truco, es increíble, es muy calor. Ahora, es 2 horas 44 de la mañana, todos los dos, porque desde aquí, se hace un calor calor, muy fuerte. Es muy calor, y hace 28 degrés, y es 2 horas 45 de la mañana, y nos vienen de perder mon short en el agua, hay un linge que se está enviando, y entonces, hay que irse a ir por el pont para recoger nuestros vestidos. 7 horas 45, eso no se está arrangando, al contrario. Oula, je tombe, tellement ça... Ah. La pollution de l'Homme, les microplastiques, gracias a la industria de la plastica. ¡Misteria del respiratorio, sí! no se desirá, Chef no se desirá ¡sí! ¡sí! ¡sí, si hay rúgulmas! ¡sí! 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10 En 5 segundos, les oxígenos de baguette Première navigation pour Christopher et Hélène 1h, 1h30 à peu près 2h en crash compris pour aller au sud de la Gomera Le capitaine est là en train de papoter On n'a mis que le phoque Parce que ça varie entre 20 et 34 Arrière Donc on y va tranquille au phoque Parce que ça se coupe pas mal Heureusement là forcément on a la houle arrière aussi Voilà ce que ça donne à l'arrière On avance à du 5, 6 Bien qu'avec le phoque On a quitté Saint-Sébastien qui est là-bas Et on voit en arrière-plan à droite Ténérife et le Taïdé toujours sous les nuages Petit matin calme au mouillage J'adore Il y a 7 à 9 mètres de fond Et quand l'encre s'est posée hier à 9 mètres Je l'ai vu se poser Malgré que c'est du sable noir Ici au petit matin impossible La lumière n'est pas encore assez bonne Mais l'eau est totalement translucide Et voilà le soleil est là maintenant Il chauffe bien Il est 8h30 Nos hôtes avaient dit qu'ils étaient élèves tôt Donc j'avais préparé le petit déjeuner tôt Résultat 8h30 Nous deux on a faim On mange Mais ils ne sont toujours pas levés Les enfants dorment encore En plus ¡Gracias! 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 a San Sebastián en el agua en el sur del Golf y tenemos un buen viento de una media de 12 aquí es perfecto, la toda la salida envuelan los pocos es Christopher que conduce esta cosa hace aproximadamente 6 de media con 12 oz con 12 oz ¡Más bien! ¡No la gran voile! ¡No la gran voile! ¡Más bien! ¡Más bien! La fiesta hoy en face del set, con 14 nœuds de vent, es magnífico y la trayectoria es buena. ¡Salud! ¡Gracias!